El gráfico de la plata de largo plazo habla por sí solo. De hecho, el rebote de los mínimos de marzo, cercano al 70%, le está acercando a la importante zona de control, en este caso zona de resistencia de los aproximadamente 18,90 dólares, aunque en realidad se puede decir que entre los 18,90 y los 19,60 confluyen importantes zonas de resistencia, lo que quiere decir que un precio de cierre es un menor por encima con holgura, con claridad, sería una clara señal de fortaleza, antes sala de lo que puede ser un nuevo tramo alcista hacia la zona de control de los 25, 26 dólares, e incluso la zona de los 30 dólares que es la anchura del canal. Pero, como siempre, no nos adelantemos a los movimientos porque justo en este momento lo tenemos en plena zona de resistencia. Vamos a ver si esa zona de los 19,60, que incluye ya el filtro, es capaz de quedar atrás en velas semanales próximamente.